¡Hola a todos, colegas! Soy Saenza y estamos de nuevo con la novela visual Umineko no Naku Koroni. Este es el vídeo número 11 del segundo episodio. Empiezan ya a coger un poquito de forma las cosas. Todavía no hemos empezado con lo más gordo, con la pila de asesinatos que tiene que estar al caer. Estamos en el final del primer día de la estancia en Rokenjima, que es cuando sabemos que se van a cometer los asesinatos. De hecho, en el anterior vídeo, ya bastante diferenciado respecto al primer episodio, encontramos que todos los personajes ya son conscientes de que Beatriz está en la isla. Pero todavía parece ser que solamente una pequeña parte la considera una bruja. Lo que son los hermanos, los herederos de Quinzo con sus parejas, como que más bien creen que ella pudiera ser una hija bastarda de Quinzo, con otro matrimonio, de una aventura que tuviera y demás. Por otro lado, por lo que vimos también Beatriz, que tanto parecía que estaba cogiendo cariño a Sanon, que se estaba llevando bien con ella y demás. Pues la vimos ahí como su verdadera personalidad. Cuando Sanon dijo que ella era una humana, que ya no quería ser un mueble, y Beatriz como que se cabreó y la dijo que si no se aceptaba matrimonio el anillo de compromiso de George, ella iba a poder morir y si lo rechazaba no la iba a matar. Y ya la vemos ahí que es un poquito sádica y cabrona, ¿no? Bueno, la verdad es que nada nuevo. En fin, pues vamos a continuar donde lo dejamos, que creo recordar que era en la habitación de los primos, que estábamos con Batura y demás y estaban hablando sobre todo lo que estaba ocurriendo. Os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo están los enlaces a mis redes sociales y a mi canal de Telegram, al que os invito a que os unáis para charlar conmigo y con otros usuarios. Y ahora, vamos al juego. Eso es lo que creía que sabíamos, pero de hecho la bruja Beatriz-sama apareció. ¿De eso se trata? Además, juzgando por el escándalo de nuestros padres, parecía que no era una invitada después de todo. Eso sonaba interesante. Actualmente no hay una base como para decir que una mujer llamada Beatriz no existe. Era lo que Rudolf Oji-san llamaba prueba diabólica. Ninguno de nosotros sabía que una mujer que se llamaba a sí misma Beatriz existía. Pero, por eso, eso no necesariamente significaba que podemos negar la posibilidad de que Beatriz existe. Doctor Nanjo, usted ha sido amigo del abuelo desde hace mucho tiempo, ¿me equivoco? En cierta ocasión escuché muchísimo sobre ello en la conferencia familiar por parte de Kraussan y los otros. Una historia que mucho tiempo atrás decía que tal vez Kinzo-san tenía un amante y un hijo oculto con ella. Ya veo, las cabezas de nuestros padres están llenas con la distribución de la herencia. Por lo tanto, es obvio que si el hijo del amante aparece, sería bastante problemático para ellos. Kraussan probablemente le preguntó primero sobre eso a Genji-san. De cualquier forma, a Genji-san le tiene una gran lealtad a Kinzo-san. Como su mano derecha, probablemente es un amigo de confianza para Kinzo-san, incluso más que yo. Genji-san seguramente no dijo nada, así que después me fueron a preguntar a mí, como viejo amigo, qué era de él. ¿Y después? Entonces, ¿tenía el abuelo una amante llamada Beatriz, Doctor Nanjo? La tenía. No, nunca la conocí. De cualquier forma, he escuchado de Kinzo-san que tenía una relación con una mujer parecida. Dijo que ella ya había muerto mucho tiempo atrás. Está muerta. ¿Y tuvo algún hijo con él? Eso no lo sé. Pero Kinzo-san siempre dijo que está buscando la manera para revivir a Beatriz. Normalmente, si alguien pierde un amante y ha tenido un hijo con ella, se vierte todo ese amor en ese hijo. Por ello, naturalmente pensamos que no hubo un hijo entre Kinzo-san y Beatriz. ¿Sí? En otras palabras, eso incluso entra en una prueba diabólica. ¿Lo hace? Es imposible probar que un hijo entre él y su amante no existe. Por lo tanto, ahora que ella apareció, tenemos que asumir que ella existe. Ese es un argumento bastante apresurado. Es más probable que alguien se haya dado cuenta sobre el problema con la herencia de la familia o Shiro-miya. Sobre la relación del abuelo con su amante tiempo atrás, suplantándola intentando obtener algo del problema de la herencia. Eso es realista. De cualquier forma, no podemos negar la posibilidad de que ella en verdad tiene un hijo escondido. Quien vivió en la desolación olvidado por el abuelo y ha regresado en busca de venganza, ¿cierto? ¿Venganza? ¿A qué te refieres? Ah, perdón, perdón. Chicos, embelleciendo las cosas para hacerlas sonar interesantes, he visto muchos dramas extraños. Normalmente debería haber sido una broma ligera, pero esto había venido cuando una misteriosa invitada que se llamaba a sí misma Beatriz, a quien nadie había invitado, había entrado caminando durante el día de la conferencia familiar cuando la sangrienta disputa de la distribución de la herencia se estaba discutiendo. No había manera de que la broma de Batura fuera bienvenida con una risa. Por lo tanto, fue de mucha ayuda cuando Nanjo rió enérgicamente para tranquilizar a los demás. Ya veo, ya veo. Eso suena interesante. Amaría leer una novela con un argumento como ese. Bueno, no creo que eso pudiera funcionar. Después de todo, justo ahora en la isla hay una, dos, tres, dieciocho personas, ¿verdad? Si hicieran algo raro, los atraparían de inmediato. Y gracias al tifón, ni siquiera pueden abandonar la isla. En otras palabras, no parece como si algún crimen loco fuera a suceder. Estoy de acuerdo. Es un callejón sin salida, sin forma alguna de escapar y en una situación en la que todos son sospechosos. En verdad no creo que pudieran llevar a cabo un drama de venganza tan terrorífico como ese. Probablemente, en ese caso, hubiera sido más realista si ella hubiera llegado en secreto sin haberse mostrado. No escuchas muy a menudo casos sobre gente que aparece abiertamente para vengarse, excepto en obras históricas. No lo entiendo. La venganza está basada en la emoción, no en la lógica. Incluso si está fuera de lugar, quizás no tiene miedo de la policía o del número de personas, o que no haya salida. Está bien, Jessica-san. Nada horrible de lo que imaginamos sucederá. Como la batalla campal entre nuestros padres por la herencia no es horrible. Es cierto. Papá y Rudolfo-ji-san son bastante inteligentes y Emma-oba-san incluso entrenó artes marciales. Está bien. Sí, Jessica no lo dijo, pero vagamente se dio cuenta de que su propio padre se opuso a todos los hermanos en relación a lo de la herencia. Actuaban como si todo estuviera bien frente a los niños, pero cuando esta pretensión se esfumaba, como sucedió en la cena, se convertiría en un tumultuoso alboroto. Era muy natural que Jessica se diera cuenta de eso. Estaría asustada si su padre y madre se metieran en alguna clase de problema. ¿Y fueran a ser sacrificados para algo terrorífico? En serio, George Aniki tiene razón. Nada va a ocurrir. Incluso si pretende que es una bruja, ¿qué podría ser una simple mujer humana que ni siquiera puede utilizar magia? Se va a cabrear Beatriz por decir eso, ¿no? La repentina... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hay volumen, Kun! La repentina risa tenebrosa nos hizo brincar a todos. Y cuando nos dimos cuenta de que esta extraña risa venía de María, nos quedamos estupefactos de nuevo. Es verdad, Batura. Eso es lo que crees, ¿no es así? ¿Qué es? No rías tan tenebrosamente de esa forma. ¿Aceptas la asistencia de Beatriz por ahora? Al menos lo aceptaste como la decimonovena persona y una invitada. Pero eso es todo cierto. ¿No aceptas que la decimonovena persona, Beatriz, es una bruja? Si pienso un poco en lo que estoy diciendo, de repente, probablemente sea correcto. Las brujas no pueden existir. Es imposible que sea otra cosa más que una mujer pretendiendo ser una. Jejejeje. No es eso extraño, Batura. Es una prueba diabólica, ¿cierto? Las brujas no pueden existir. Pero precisamente porque Batura jamás ha conocido a una bruja, no significa que puedas negar que las brujas existen, ¿cierto? Eso es verdad. Es muy cierto. No puedo probar que las brujas no existen. De cualquier manera, incluso aunque no pueda probarlo, puedo afirmarlo. Afirmo que las brujas no existen. ¿Por qué? ¿Por qué afirmas que las brujas no existen incluso aunque no puedas probarlo? Porque cosas como esas no existen. Entonces, ¿es un QD? ¿Estás terminando de probarlo sin alguna evidencia o base? Dejar a un lado tu propia superficialidad es típico de un ignorante. Una suspensión imprudente del pensamiento. En ese caso tengo una respuesta, María. El lado de la bruja tiene que mostrarme alguna prueba por su cuenta. Esta es otra prueba diabólica. Si consigues una, esto se terminará pronto. En ese caso, esta mujer, quien se llama a sí misma Beatrice, tendrá que mostrar algo maravilloso. Magia magnífica como las estrellas titilantes. Ella solo tendrá que mostrarnos algo que sea imposible para los humanos. Tengo razón. Oh, vamos ustedes dos. Por favor, cálmense. Kumasawa se dio cuenta de que la atmósfera entre ellos dos se estaba poniendo peor e intentó tranquilizarlos. Parece que Batura de inmediato se dio cuenta de que no estaba actuando como un adulto. Pero la expresión de María no se desvaneció. Mientras se reía, tenebrosamente se quedó mirando fijamente a Batura. Tú también detente ya, María. Volvamos a estar de buen humor, ¿te parece? Si es eso lo que quieres, Beatrice, definitivamente se te aparecerá. Algo imposible para los humanos. Cuando lo haga lo vas a creer tú también, ¿cierto? ¿Sobre Beatrice? Por supuesto. Si me deja echar un vistazo entonces creeré. Es un enfrentamiento de ajedrez entre la bruja y tú, Batura. Si te hacen jaque mate tendrás que creer en la bruja. Esa es una analogía con estilo. La bruja muestra su magia. Mi rey es puesto en jaque. Yo hago una objeción argumentando que sería posible reproducirlo por medidas que incluso un humano puede tomar y mi rey escapa. Y como no puedo hacer eso sería jaque mate. Esa es una muy buena analogía. Batura, en ajedrez tú y tu oponente tienen piezas que se mueven de la misma forma. Así que puedes predecir los movimientos de tu oponente. Pero ¿sabes una cosa? ¿No supones que las piezas de tu oponente podrían ser capaces de moverse en muchas más maneras extrañas que las tuyas? Simplemente tienes que asumir que, como las brujas no deben existir, los movimientos de la pieza de Beatrice serán obviamente las mismas que las tuyas. ¿Pero sabes qué? Lo lamento, Batura, pero tu compañero de ajedrez no es humano. Es una bruja. Ella puede mover las piezas en maneras que los humanos no pueden. Justo ahora tu conocimiento está mal. Batura, el tuyo es como el razonamiento del tablero de ajedrez de Kiryuva-san, ¿cierto? Sí, me gusta ese tipo de razonamiento en el cual te pones en la posición de tu oponente. Y eso es inútil. Incluso aunque tu oponente es una bruja no aceptarás eso. Así que no puedes saber los movimientos que una bruja puede hacer y tu lógica de ajedrez no funcionará. Tu conocimiento sobre el oponente está mal. La primera premisa de la lógica de ajedrez se ha derrumbado. ¿Eh? ¿Es eso lo que dices? No puedes ganar al ajedrez contra una bruja. Ay, María. Pero qué ensalada de hostias te daba. Bueno, bueno, le va a dar ya el anillo, pero todavía no han leído la carta de Beatrice. ¡No puede ser! No sé qué fue lo que pasó después de eso. A los sirvientes se nos prohibió acercarnos al comedor. Ya veo. Entonces, Shannon, ¿te has encontrado alguna vez con esta persona llamada Beatrice? No lo sé. Esa es una manera muy extraña de decirlo. Pensé que eso no sonó como si ella dijera que su memoria era vaga. Para nosotros los sirvientes, Beatrice Shama es la otra ama de la mansión. Algunos dicen algo como que estamos influenciados por el amo y esparcieron ese rumor. Pero desde el momento en que comencé a trabajar aquí, la historia de Beatrice Shama ya era comentada. Escuché sobre eso antes. Había una sirviente que no la respetaba, fue maldecido e incluso tuvo un accidente. Sí, pero es verdad que alguna gente cree más o menos que otros. Yo, em, creo que el respeto a este tipo de cosas no se debe olvidar, así que nunca dudé de su existencia. Yo apenas creía que una, em, un ser incierto llamado la Bruja Dorada existiera. Y después la existencia de aquella bruja, la cual era incierta, de repente aparece abiertamente en la entrada del pasillo. ¿Es eso Lu que sucedía? No lo sé. Yo no sé nada. ¿Cuando le llevaste su cena hablaron sobre algo? No, nada. Ya veo. Aún así, una bruja que come comida no suena muy realista. Quizás solo se trata de alguien que sabe sobre la leyenda de la bruja en la isla y está hablando en nombre de Beatrice, después de todo. Creo que probablemente has empezado a respetar a Beatrice y piensas que ella es algo así como un dios guardián de la mansión. Por lo tanto, cuando apareció una persona que de hecho se llamaba a sí misma de esa forma, quizás te sentiste un poco perturbada. Es verdad. Estoy segura de que ese es el caso. George estaba un poco perdido sobre qué hacer respecto a la decaída apariencia de Shannon. Posiblemente no era solo Genji, sino que los jóvenes sirvientes también habían sido cuestionados estrictamente sobre si tenían alguna pista de quién era esa persona llamada Beatrice. Teniendo eso en mente, él intentó animarla un poco. Como María y Jessica, Shannon también había sido incapaz de esconder por completo su agitación sobre la repentina visita de una persona quien se hace llamar a sí misma la bruja dorada. Creyó que tal vez ese era el caso, pero George probablemente no poseía una técnica para ver a través del corazón de Shannon. Shannon estaba decaída y triste. La puerta para la tierra dorada había sido abierta. La bruja definitivamente le dijo eso. Eso significa la desaparición de todo. Incluso si aceptara el anillo de George, ahora jamás podrían casarse. No, en primer lugar, ¿podría un mueble como ella tener derecho a casarse? Incluso si la bruja no hubiera llegado a hablarle de sus desapariciones, ¿no estaba destinada a fallar de una manera u otra? Desviando la mirada hacia los días divertidos con George y forzosamente cerrando sus ojos ante la triste realidad, ¿Qué ocurre? En verdad que no pareces estar bien desde hace algunos momentos. George-san, ¿qué significa estar comprometida? significa hacer una promesa para casarte. Pero creo que eso significa la misma cosa que el matrimonio. Honestamente, quiero convertirte en mi esposa ahora y llevarte a casa. Pero justo ahora estoy en medio de un entrenamiento y aún me falta mucho para obtener la habilidad necesaria para crear mi propio castillo. Eso es por lo que quiero poner mi pecho en alto por primera vez desde convertirme en adulto y llevarte a casa conmigo. No estoy hablando de un futuro distante. Solo quiero que esperes tres cortos años. Pero eso no significa que quiera mentir sobre nuestros sentimientos por otros tres años. Así que he decidido darte un anillo de compromiso. Eso podría ser una razón vergonzosa como hombre. Un compromiso porque quiero que esperes. Porque no puedo equilibrar una esposa y un trabajo. Puede ser vergonzoso. Pero yo definitivamente... Muchas gracias. Entiendo, George-san. Este anillo de compromiso no es algo que le darías a un amante. Eso fue repentino. Un anillo de compromiso no es un simple accesorio. Es un juramento entre aquellos que se aman. Una promesa de honor dejada en forma de anillo. En ese caso, si nos casamos rápido, se convertiría en algo innecesario, ¿cierto? Entonces no sería un anillo de compromiso. Te lo daré como un anillo de matrimonio. De igual manera, no cambiará el hecho de que te voy a entregar un anillo. Así que es un contrato de venta como decir, esta mujer es mía, que nadie la toque. No, eso no es lo que... George sabía de su carácter vergonzoso. Cuando fue cautivado por Shannon y juró convertirse en un hombre excelente, juró dejar de lado su parte tímida. Así que incluso si era una propuesta, optor por contestar poco menos. Creyó que eso sería tranquilizador para Shannon. No, eso podría ser verdad. Sayo, te convertiré en mi esposa. No te entregaré a nadie más. Te haré toda mía. Así nadie pondrá una mano sobre ti. Para eso es este anillo. Sin duda alguna. Muchas gracias, George-san. Estoy verdaderamente feliz. Entonces, George-san... Si el destino decidió que este anillo de compromiso, que esta promesa no será completada, ¿aún así me lo darías? Shannon intentó preguntar eso, pero se tragó sus palabras. Porque George ya había dicho la verdad. George lo dijo. Ha dicho que para él, un anillo de compromiso era infinitamente similar a un anillo de matrimonio. Por lo tanto, aceptar el anillo de George tenía un significado más sagrado que una promesa de matrimonio. Por lo tanto, dejaré de llamarle a este anillo de compromiso. De ahora en adelante, esto no es un compromiso. Es un anillo de matrimonio. ¿Está eso bien? ¿Está bien el solo proclamar que estamos casados sin la bendición de Dios? Sí, es suficiente con decirle a Dios padre y madre sobre esto más tarde. Diremos que estamos casados. Nadie puede cubrirlo. George-san... No estoy diciendo esto porque es una emoción espontánea. No estoy solo viendo el cómo eres ahora. Estoy viendo a la tú del mañana, del siguiente día. Estoy incluso visualizándote cómo serás cuando seas mayor, en el futuro, mientras digo esto. Siempre estás hablando, George-san, sobre cómo quieres pasar tu vejez lentamente rodeado de hijos y nietos sanos. Sí, en ese momento, una tú mayor estará mirado. Eso es lo que yo digo. No, lo que preveo. Sí, porque ese día seguramente llegará. ¿En verdad llegará? Sí, por supuesto. Definitivamente. Y este anillo lo prueba sin necesidad de palabras. Por favor, muéstramelo. Aquí está. George, pensando que le había sido dicho que mostrar el anillo, se apresuró a sacar el anillo de la caja. Incluso, aunque había practicado tanto, no había logrado lucir bien. Pero Shannon no estaba viendo eso. En su fija y directa mirada habían lágrimas y una sonrisa. Concentró sus ojos en los de George. No, en algo que podía ver tras sus ojos. Por favor, muéstramelo. Ese futuro... Sí, te lo mostraré. Sin duda alguna. Lo prometo. Y no solo hasta que embezcamos. Después de que muramos también. Incluso si nos convertimos en espíritus, nosotros siempre, siempre estaremos juntos. Shannon limpió sus lágrimas y tomó la caja del anillo. Dentro había un anillo con un diamante digno de bendecirlos a los dos. George dijo la línea que había estado practicando en su cabeza una y otra vez. Quiero que uses ese anillo en el dedo que tú quieras y que esa sea tu respuesta. Así que, para mañana, por la mañana... Shannon sonrió, tomó el anillo y con un movimiento completamente natural se lo puso en el dedo del anillo de su mano izquierda. Vale, esto es diferente respecto al... Al... En el primer episodio no se ponía el anillo ahora. En verdad, había lucido como un movimiento muy natural. Y por un momento... No había bendición de Dios ni pastor para ser testigo. Nada. Solo los dos que estaban casados, proclamándolo. Dos almas fueron unidas aquí este día. Bueno. Pues nada. Pues muy bien. Pues ya sabes lo que toca. Ahora a Shannon le toca... ...perder la cabeza. En el sentido literal de la frase. Nesan, eres una idiota. ¿En serio? Incluso aunque eres un mueble. Incluso aunque eres un mueble. No soy un mueble. Ya no. Mentirosa. ¿Por qué te engañas a ti misma? Incluso aunque sabes que jamás te convertirás en humana. Incluso aunque sabes que no te puedes convertir en humana a menos que vayas a la Tierra Dorada. Incluso así, ¿por qué tiraste tu promesa de ir a la Tierra Dorada? Oh sí. Aceptando este anillo, esa promesa con Beatriz Sama se vuelve nada, ¿cierto? Lo siento. De ahora en adelante, yo... Tú, George Sama, el amo... Todos, todos están en las mismas condiciones. Trece serán convertidas en sacrificios. Solo cinco personas serán invitadas a la Tierra Dorada. ¿Y tú? ¿Rechazaste uno de esos lugares por tu cuenta? Eso es raro. Parece que eres tú el que se lamenta, Kanon-kun. Eres tú quien se lamenta, ¿no es así, Nesan? Tú comprometiste, ¿verdad? Incluso aunque sabes que es un destino que jamás será cumplido. Sí. Prometí que nosotros siempre, siempre estaremos juntos por la eternidad. ¿Sabes qué? En ese instante, nuestra eternidad fue completada. Incluso si nos convertimos en sacrificios, ya está completo. Así que, está bien. Kanon, de hecho eres tú quien tiene cosas que lamentarse. Somos mobiliarios, ¿cierto? No importa cuál sea el resultado, seremos liberados. En ese caso, no importa si vas a la Tierra Dorada o no. Y aún así sigues insistiendo en ir a la Tierra Dorada. Quieres convertirte en humano, no importa qué, o me equivoco. ¿Por qué? Porque quiero convertirme en humano. Ya he tenido suficiente de ser un mueble. ¿Por qué? Yo también quería enamorarme. Lágrimas salían de ambos ojos de Kanon. Y ahuyó. Me gusta mi Lady. Y después de haber visto a mi Lady aquel día, me empezó a gustar mucho más. Y cuando escuché que yo también le gustaba a mi Lady, estuve verdaderamente feliz. Pero soy un mueble. Y no puedo aceptar los sentimientos de mi Lady. Te equivocas. Puede que seamos mobiliario, podemos ser menos que humanos. Pero eso no significa que no estemos calificados para el amor. Creo que si esos pensamientos nunca pueden ser completados, es mejor no tenerlos. He decidido que algún día, un día llegará en el que tenga que desaparecer. Y eso definitivamente le hará daño. No, eso está mal. Estaba asustado. Yo solo estaba asustado. Si el amor no podía ser eterno, estaría mejor sin él. Cigarras. Incluso aunque sus vidas solo duran algunas semanas, se enamoran y desaparecen. No hay cigarras que nos enamoren solo porque todo terminará en algunas semanas. Parecía que al principio Cannon continuaba lamentándose. Pero ahora todo estaba descubierto resonando en su voz que lloraba. ¿Esa bruja es detestable? ¿Por qué planto estos sentimientos en mí? Si tan solo... Si tan solo no hubiera hecho esa broma tan rara, mi Lady no se habría dado cuenta. Beatriz Sama es detestable. Para hacerte caer destrozado en lágrimas juega con tu destino. Pero las pretensiones de la bruja probablemente estén fuera de orden después de todo. Conocer el amor no es un lamento que te ata a la vida. Es el lugar al que debemos llegar en el viaje de la vida. Bueno, ahora Cannon. Esa promesa en la que trabajaste es tan duro. Ahora se ha convertido en nada. Bueno, ahora... Con esto las condiciones para todas las piezas son las mismas. Hay 18 piezas. 13 serán ofrecidas como sacrificios. ¿Quiénes serán los últimos 5 supervivientes? Y... ¿Destruirá a alguien la ceremonia? ¿Quién? ¿Cómo? Este no es un problema de ajedrez. Es un juego en igualdad de condiciones. No me cerraré de forma unilateral. Francamente, puedes ejecutar desde mis avances y convertirlo en un empate. Un partido inválido. Bien, lo mejor que puedes hacer es repetir esto una y otra vez. Y probablemente no será tan difícil para ti. De cualquier forma, este partido inválido seguirá para siempre. Eventualmente consumirá tu mente y eventualmente la matará. En ese momento tú admitirás tu derrota y te arrepentirás ante mí. La razón por la que dije que era un juego justo es porque incluso las reglas de mi derrota han sido establecidas. No hay nada más aburrido que un juego que no puedes perder. ¿No lo crees? Una manera de derrotarme es el epitafio ofrecido en mi retrato. Esta es la solución para abrir la puerta hacia la tierra dorada y la llave para destruir mi ceremonia. Sigo el epitafio y completo la ceremonia. Resuelves el acertijo del epitafio, destruyes la ceremonia y me derrotas. Resuelve el acertijo escondido en el epitafio y expone la localización del vasto oro que le otorgue a Kinzo. ¿Qué resultado nos mostrará el juego? Estoy esperando una buena pelea, ¿está claro? ¡Entreténme, ushiro mi llamatura! Coño, una iglesia. ¿Qué hace? ¿De dónde sale esta capilla? No tengo objeciones. Natsugi y yo lo aprobamos. ¿Eh? No puedo creerlo y no quiero, pero... Eso es... La verdad, ¿no es así? Natsugi, escoge tus palabras con más cuidado. Ella es la invitada más honorada de la familia. Yo incluso lo reconozco. No puedo discutirlo. Sí, lo apruebo. No tengo ninguna queja en especial. No puedo creer que sea real. Honestamente, tengo que respetarte. Yo también. Increíble. Te respeto genuinamente. Así que tengo que aprobarlo. Lo acepto también. Aún no puedo creerlo. Aún así, ¿qué puedo hacer? ¿Has probado a los demonios? Es tu victoria. La prueba diabólica era una excusa conveniente que te gustaba mostrar para demostrar que algo era imposible de probar. Pero ahora se ha convertido en tu enemigo mortal. ¿No es así? No me tortures, gran bruja. Ya te he aceptado. Me resigno. Kirie, ¿aún tienes alguna objeción? Debo hacer que todos lo acepten. Si por tu cuenta no apruebas mi existencia. Mientras la bruja se reía, los hermanos comenzaron a ponerse frenéticos. Estaban asustados de hacer enojar a la bruja. Kirie es como Batura, ¿eh? Es el personaje más racional de la sala. Kirie cerró por un momento los ojos y después de pasar unos momentos en silencio, abrió la boca. Mis disculpas. Me resigno. Solo Kirie se había enfrentado con la bruja con ojos severos hasta el final. De cualquier forma, solo había podido resistir reconociendo la verdad por un corto tiempo. La verdad, ese ser que estaba frente a sus ojos no podía ser negado. Los demonios ya han sido probados. Yo incluso lo aprobé. Tú eres Beatrice, la alquimista de la familia Oshiromiya y la usuaria de una gran magia. Debo aprobar el hecho de que eres una bruja. Bueno. Pues vaya. Qué extraño, ¿verdad? Que estuvieran todos ahí reunidos en una capilla. A ver si ahora las cosas empiezan a cambiar radicalmente respecto al primer episodio. Vale, sí, está lloviendo de la hostia. Nos queda claro. Bien. Muy bien, menuda escena contemplativa. ¿Qué se supone que están ocurriendo ahora mismo? ¿Los asesinatos? No aparece ningún personaje. Se escuchan las campanas del reloj. Bueno, aquí tenemos a seis personajes. No, siete, siete. Que también está rosa, claro. Vale, básicamente estamos viendo las localizaciones de cada uno de los personajes, ¿no? Tenemos a los siete hermanos y cuñaos en la capilla. A los primos en la habitación. A Goda y a Hinzo en la sala de huéspedes. Hinzo en su sitio. No sabemos dónde estarán yo. Ni Beatriz, ni... O sea, ni Shannon, ni Cannon. Ni Kumasawa. ¿Serán esos los que morirán esta primera vez? ¿O van a morir exactamente los mismos que en el primer episodio? Muchas preguntas se me vienen a la mente. Al día siguiente, ¿no? A las seis de la mañana, joder. Muy pronto os levantáis, chavales. Segundo día. Cinco de octubre. Yo en ese año tenía un año y medio de vida. ¿Cuál era el sonido que siempre llenaba los oídos? El sonido de la lluvia. El sonido de una cascada. O era la radio estática. En ese caso, quiero que sea el sonido de la sangre que fluya a través del cuerpo. Quiero que sea el sonido de la sangre circulando a través de mi cuerpo, diciéndome que sigo con vida. Bueno, la primera noche, Hinzo sobrevive. Ya es de mañana. La luz que entraba por una abertura de la cortina era débil, pero al menos le decía que el alba había irrumpido. Hinzo, aún actuando como aquel que se acaba de despertar, aún sentado en una silla y mirando hacia el techo, sintió que la sangre viajaba lentamente por todo su cuerpo. A juzgar por el reloj, era muy temprano en la mañana, seis en punto. No importa que tan cansado estuviera, no importa que tan profundo durmió. Se despertó justamente en este momento como si todo lo hubiera medido con un reloj de arena. No creía que algo así lo llevaría a presumir, pero se ordenó a sí mismo que mientras pudiera seguir haciendo algo como esto, aún tendría una salud robusta. La mañana había llegado, lo que quiere decir... En cualquier caso, parece que he escapado de convertirme en uno de los primeros sacrificios. ¿Fue el resultado de la ruleta afortunado o es este el fruto de mis esfuerzos? Es irritante el no poder percibir la diferencia, pero no diré eso. Hinzo fue movido por una leve tentación de echar un vistazo fuera de la puerta del estudio, porque creyó que quizás podría encontrar huellas de una lucha en vano por tratar de romper la puerta, hecho por algo tratando de seleccionarlo como uno de los primeros seis sacrificios. A ver, seis, y no hemos visto ni a Ananjo, ni a Sanon, ni a Kanon, ni a Kumasawa. Esos son cuatro. Deberían haber otros dos muertos, ¿no? Pensando que esos cuatro pudieran ser. No, pues no sé quiénes serán. Los seres humanos son criaturas miserables. Mientras ellos se preocupan por los asuntos del otro y poseer vida santa, quieren amarse a sí mismos, y cuando se les otorga buena fortuna dicen que fue debido a su propia habilidad más que a una simple buena fortuna. Así que quería comprobar si había un miserable rasguño en la puerta. Eso es lo que los humanos harían. Por lo tanto, Quinzo no lo comprobó. Él reprimía a cosas que quería hacer porque era humano. Por eso Quinzo podía estar inmerso en una sensación de satisfacción, como si él mismo se hubiera convertido en un ser que supera a los humanos. Se dio cuenta del deseo humano y lo retuvo. Las cosas que los humanos querían hacer, él las resistía. Esta excentricidad y sentido rebelde le habían otorgado sin duda un genio extraño, los cuales le permitieron tener éxito en sus hazañas mientras revivía a la familia Osiromilla en una generación. Bien, entonces Beatriz, ¿cuáles fueron las seis piezas que tomaste? ¿Y cuál será tu siguiente movimiento? Entreténme. Mi defensa es perfecta. No me avergonzaré de mí mismo como la última vez. Jejejeje. Los sirvientes se despertaron temprano. Tenían que abrir las cortinas, preparar el desayuno y completar algunos otros deberes para darle la bienvenida a los invitados a un nuevo día. Goda era el más entusiasta, pues ya hemos visto que efectivamente no van a morir los mismos personajes que en el primer episodio, porque Goda fue uno de los que murieron en la primera noche. Durante la conferencia familiar le fue dicho que concentrara todos sus esfuerzos en cocinar y fue especialmente exento de otros deberes los cuales los sirvientes normalmente deben hacer. Parecía que Goda, quien era pretencioso, tenía un peculiar sentimiento de supremacía sobre ello. Le dejó las preparaciones del interior de la mansión a Genji y al resto, y trabajó en la preparación del desayuno en la cocina. Genji dividió el trabajo con Shannon y Cannon y llevaron a cabo varias tareas. Vale, Genji está vivo. ¿Entiendo que Shannon y Cannon también? Pues parece que ser que sí. Shannon se dirigió hacia el comedor y tocó la puerta. El año pasado la conferencia familiar había seguido hasta altas horas de la mañana. No sería extraño si la conferencia de este año hubiese continuado hasta temprano en la mañana. Considerando la posibilidad de que aún estuviesen discutiendo adentro, tocó la puerta. Pero no hubo respuesta, así que abrió la puerta y dijo buenos días. Buenos días, ¿hay alguien ahí? La habitación estaba helada y parecía ser que la conferencia había terminado mucho tiempo atrás. Encima de la mesa se encontraba un juego de té, del cual probablemente habían estado bebiendo, acomodando de una forma que hacía más fácil limpiarlos. La limpieza del té era trabajo de un sirviente, así que si la familia se hubiera preocupado por ello y haberlo limpiado por cuenta propia, los sirvientes perderían puntos por eso. Por lo tanto, el hacer todo esto por los sirvientes era un placentero acto de amabilidad. Mientras se acercaba hacia la mesa para limpiarla, notó algo parecido a un memo que había sido dejado con los utensilios. Había sido colocado junto al juego de té, así que naturalmente pensado que se trataba de un memo para los sirvientes que estuvieran limpiando, Shannon lo tomó. Escrito en él no había una petición, tampoco un agradecimiento para preparar el té. Estaba escrita una simple palabra. Shannon lo miró sin comprender y lo leyó en voz alta. ¿Capilla? Vale, o sea que van a estar todos los adultos muertos, pero los adultos son un total de siete. O sea, todos los hermanos y los cuñados. Así que entonces uno sobrevivió. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tal vez? Un pequeño sonido continuó repitiéndose una y otra vez. Se trataba de un sonido que normalmente no tenía valor y era aburrido. Si tan solo pudiera dejar de escucharlo, entonces podría regresar rápidamente a mi dormitar. Pensaba alguien vagamente. Pero no importa cuánto tiempo pasara, el sonido no se detuvo. Se repetía una y otra vez. ¡Guarden silencio! ¿Quién es? Golpeando la puerta todo este tiempo. Tan pronto como se dio cuenta de eso se despertó, alguien estaba tocando a la puerta. Y después se dio cuenta de que no solo se trataba de un golpe, le acompañaba una voz. ¡Rosa-sama! ¡Rosa-sama! ¡Buenos días! Espera. O sea, ¿qué es Rosa quien ha sobrevivido? ¡Ya voy! Se trataba de la voz de Genji. Mirando el reloj, aún no pasaban de las siete. Claramente era muy temprano para despertar a los invitados. ¿Ocurrió algo lo suficientemente malo como para causar esto? O sea, que Rosa también ha sobrevivido esta vez. Mientras que en el primer episodio murió en la primera noche. Sintió su sueño desvanecer cada vez más gracias a que le inundó una premonición de desgracia. Porque Genji había sido un sirviente de la familia para Rosa desde sus días de infancia, incluso aunque estaba indefensa con su pijama puesto, abrió un poco la puerta y contestó. Me gustaría ver a Rosa en pijama. Buenos días. Me disculpo por despertarle tan temprano. ¿Ocurrió algo? Sí. De hecho, en la capilla... Genji habló al oído de Rosa y le dijo algo en voz baja. Por un segundo, parecía que Rosa no podía comprender lo que le había sido dicho. Y después de haberselo repetido algunas veces más, se dio cuenta de que aparentemente algo extraño había sucedido. Rosa cerró la puerta por un momento y después de cambiarse de ropa, inmediatamente acompañó a Genji y se dirigieron a la mansión. La capilla requiere cierta explicación. No estaba en la mansión, sino en una arboleda detrás de la mansión a la cual se podía llegar después de un corto recorrido. Fue erigida al mismo tiempo en el que la mansión estaba siendo construida en Rokenjima. Así que mientras las paredes de afuera habían sido reparadas en numerosas ocasiones, haciendo que pareciera nueva desde afuera, era una construcción muy antigua. Rosa se apresuró entre la lluvia junto con Genji. Justo como en la noche anterior, la lluvia caía en serio. Eventualmente comenzaron a ver la capilla, más allá de la delgada arboleda. Una polla. Eso no es una capilla. Eso es una pedazo de iglesia que casi parece una catedral. Ya que solo podían verla por afuera, se sentía como un lugar de belleza abrumadora, en donde quizás una pareja de amantes le gustaría llevar a cabo una ceremonia. De cualquier forma, parecía que a los ojos de Quinzo, este era un lugar sagrado. Por lo tanto, a Rosa y a sus parientes se les había dado claramente la orden de no aproximarse al lugar innecesariamente. Así que incluso aunque ya habían crecido, se sentían culpables y se acercaban a la capilla. No importaba la razón. Sentían algo de miedo como si pensaran que padre se molestaría y les golpearía en la cabeza. Bueno, chicas, chicos, colegas, ya va siendo hora de que nos vayamos despidiendo y lo siento mucho. Sé que tenéis muchas ganas de ver qué pasa cuando entran en la capilla. Yo tengo muchísimas ganas, pero lo vamos a dejar para el próximo vídeo, en el que ya casi seguro al 100% vamos a ver los asesinatos de esta primera oleada. Así que a frotarnos las manos, esperar un par de días y hasta la próxima. ¡Gracias!